¿Qué tal si pudieras preparar todas las comidas fritas que tanto te encantan? Con poco o nada de aceite, menos calorías, pero aún manteniendo ese gran sabor. Presentamos Brave Bond, la original freidora de aire 5 en 1. Esta innovadora freidora de aire hace mucho más que una freidora de aire común, porque hace el trabajo de tu parrilla, horno, tostador y estufa. Todo en un solo dispositivo compacto y versátil. Fríe comida crujiente y dorada sin una gota de aceite. Prepara jugosos pollos rostizados enteros, haz bistecs a la parrilla y crujientes pescados. El secreto es la tecnología de aire caliente rápida con 1300 vatios y cámara de aire ventilada. El flujo de aire ciclónico sobrecalentado rodea tu comida rápidamente, creando un exterior crujiente de color dorado mientras bloquea la humedad en el interior. Brave Bond, llama ahora.